Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en trescientos Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido con melón Y hoy te me pones tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchunguita Me sube el colesterol Con mi colesterol en 300 y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido con melón y hoy te me pones tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Es que me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi chaparrita Es que me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi puchunguita Es que me sube el colesterol, se me acelera hasta el corazón mi chaparrita Me sube el colesterol Pero si miran que como fajitas compadre Me sube el colesterol Coma lo que coma, coma lo que coma compadre Me sube el colesterol Coma lo que coma, coma lo que coma